qué tal señores muy buenos días miren estamos esta vez presentándoles una trailer de 8 x 24 pies una trailer que va para carolina del norte color rojo un rojo muy bonito esta trailer se llama la bendición va para mi amigo samuel como les había dicho de carolina del norte es una trailer de 24 pies por lo que lleva tres ejes este tenemos aquí en la parte del lado de las ventanas tenemos lo que es el menú las luces que nosotros le instalamos las luces led para que hoy pueda al usar a la gente que va a hacer algún pedido logotipos tenemos las dos ventanas con spots aquí en la parte de arriba también para que tenga mayor iluminación y tenemos también lo que son los focos de colores alrededor de las ventanas y lo pueden ver son estos este tenemos también gatos estabilizadores aquí en la parte trasera y bueno esta es una trailer de 24 pies vamos a seguir los mostrando por acá por la parte trasera es una trailer de las que nosotros le llamamos deluxe o de lujo ahorita lo voy a explicar por qué aquí en la parte trasera tenemos lo normal escalón o defensa la ventana o un pequeño spot en lo foco en la parte de arriba para iluminar lo que es el área de la ventana de la puerta porta placa y foco para el porta placa también y acá por la pared lisa tenemos algunas frases que nos pidió colocar tenemos el nombre la bendición con su logotipo número de teléfono en la parte de arriba está un extractor para la campana este extractor es con capacidad de tres cuartos de caballo tiene más potencia porque ahorita les vamos a explicar ya que estemos en el interior de la trailer porque lleva ese tipo de extractor acá en la parte delantera de este lado tenemos la entrada para el llenado del tanque de agua limpia y bueno pues vamos a mostrarles ahora lo que es la parte de enfrente lo que es la parte del tirón tenemos el sistema de freno o sistema de luces caja o canastilla para generador así como la del tanque de gas y la canastilla del condensador del aire acondicionado este aire acondicionado es de una tonelada y media un poquito mayor de capacidad o por lo mismo de que la trala está un poquito más grande pero bueno vamos ahora a mostrar la trala por la parte de adentro miren ahora vamos a mostrarles lo que es el interior de la trala de mi amigo samuel les había comentado que esta trala era de las que nosotros llamamos de lujo o deluxe porque el interior es todo en acero inoxidable todo lo que vean es acero inoxidable tenemos mesas de trabajo todas las paredes y el techo donde acero inoxidable es por eso que es de nuestras tralas que son de lujo pero bueno vamos a continuar antes que todo quiero comentarles me quiero mandar un saludo a nuestra clienta josefina de connecticut la trala de antojitos jose no sé si la recuerden de la frida ya está próxima a tener su apertura y esta próxima a pasar la inspección y bueno le deseamos toda la suerte del mundo para que para que le vaya muy bien y muy próximamente estamos ya trabajando con la segunda trala de antojitos jose mi amigo cristian maldonado de michigan miguel real del estado de wisconsin ya estamos también próximos de a terminarle su trala para que pues ya pues para que la tengan ahí con ellos este tenemos también mi amigo rubén hernández de indiana la señora cis leni de carolina del norte son trailers que ya tienen tiempo trabajando ya tienen un buen tiempo en el negocio y bueno pues hasta ahorita gracias a dios le está yendo muy bien bueno vamos a continuar vamos a mostrar la trala de mi amigo samuel es una trala como pueden ver demasiado grande son 24 pies de trala tenemos los lavamanos en la parte de enfrente así como tanques de agua en la parte de abajo el calentador de agua la bomba todo lo que es de plomería que iba en la parte de abajo su repisa el aire acondicionado de una tonelada y media tenemos despachador de jabón despachador de papel control del aire acondicionado y el boiler también trae hay un pequeño controlito porque es digital tenemos todo este espacio para poder poner alguna ensaladera refrigerador una mesa para trabajar en fin lo que lo que se le ocurra mi amigo que lo que aquí tiene suficiente espacio para instalarlo tenemos una mesa para despachar grande dos ventanas de cuatro pies cada una y tenemos área de almacenamiento aquí en la parte de arriba también porque fue de lo que lo que nos pidió de hecho mi amigo samuel ya tenemos un buen tiempo de conocernos ahí por ahí tuvimos hay un pequeño retraso con su trailer pero bueno ya al fin ya ya pudimos terminársela vamos a ver ahora por la parte trasera para que vean los cambios que nos pidió tenemos más espacio acá para poder poner algún otro refrigerador centro de carga en la parte de arriba como pueden ver nos pidió una puerta con malla mosquitera ya van varias trailers que nos lo han pedido y pues bueno esa es otra de las que de la que nos lo pidieron en cuanto a lo que son los equipos de cocina quiero mostrarles tenemos un baño maría un baño maría muy grande como pueden ver son dos cuatro seis ocho son diez insertos para la cantidad de comida que se imaginen igual ahí pueden modificar le pueden poner insertos más grandes más chicos y pueden ser de mayor cantidad igual sí 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 lo saben ahí acomodar tenemos plancha de cuatro pies y tenemos una plancha de dos pies pequeñas este con su repisa su frontera o lámina para cubrir que no vaya a caer de comida hacia los costados y la parte trasera para que no se dificulte la hora de limpieza una estufa de cuatro quemadores un trompo para carne al pastor y tenemos una freidora de doble canasta como pueden ver es de las freidoras grandes que utilizamos y todavía parte un estufón para pues para birria para tamales pozole menudo cualquier caldo esos estufones salen muy buenos para para esas vaporeras y ya de mayor tamaño en la parte de arriba tenemos la campana con sus filtros y este y pues prácticamente de esta trae la serie a todas las partes de abajo tenemos más área de almacenamiento y por eso les comentaba que esta trae la lleva un extractor de con capacidad de tres cuartos porque tenemos mayor capacidad de equipos mayor cantidad de equipos perdón este y bueno pues esperemos ya que mi amigo samuel la esté recibiendo muy pronto allá por carolina del norte vamos a subir las publicaciones donde se entregó este ya que la tenga trabajando si os quiere vamos a también a subir donde ya la tiene funcionando y bueno a toda la suerte del mundo a todos nuestros clientes este tenemos dos trailers más que ya estamos por hacer los vídeos una de mi amigo inocente gómez del estado también de carolina del norte y tenemos otra que es para yuta para nuestra clienta jaime este pues bueno este estén al pendiente de la página porque vamos a estar subiendo los vídeos en esta semana recuerden nosotros somos remolques del norte siempre invitados pero nunca igualados por favor